En la conferencia más famosa que se celebró en octubre de 1927 en Bruselas, los mejores físicos del mundo como William Lawrence, Marie Curie, Albert Einstein, Werner Heisenberg, discutieron y construyeron una nueva manera de entender el mundo. Encontraron una fórmula renovada compuesta por una mezcla de elementos tales como bromo y humor, estroncio de información y una pizca de radio. Así fue como nació La Fórmula de la Radio, la previa perfecta para tu fin de semana, con Ailén Ábalos, Emanuel Müller y Dulio Moreno, por FM Líder 100.9. Corazón que rifa una ilusión, deja para mañana lo que puedo vivir hoy. Sabe que en el fondo han de pagar toda la amargura de quererse optar algo o más. Tarde pero tiempo me di cuenta, que no todo lo que quiero está a la venta. Voy a darte gracias porque al fin me desperté y a mi lado con tu risa me encontré. Buscando por la vida anda mayor, la fórmula que nunca se inventó. Muy, pero muy, pero muy buenas noches y bienvenidos. Noches pasadas estas noches. Nos hemos pasado unos minutos del inicio del programa, pero bueno, acá estamos, no vamos a escapar. Estamos como todos los viernes. 20 horas, 8 minutos. Casi llegamos a las 20. Voy a ser sincero, yo estaba en horario, el productor. Es más, entré a ducharme a las 7, me llevé... Tiene un pelo el micrófono, quiero intentar sacarlo. Espero que sea un pelo de barba y no de otra zona de... Sí, por Dios. Me voy a cambiar el micrófono, ya vuelvo. Bueno, le decía, entré a ducharme a las 7, un horario, una libertad para ducharme. Me llevé el parlantecito, puse música. Es más, te voy a contar algo. Perdí el cinto, no el cinturón del auto, el cinto del pantalón, no lo encontraba por ningún lado. Tuve tiempo hasta de encontrar el cinto, que uno normalmente cuando pierde las cosas y está apurado, tarda más de lo que debería. Pero bueno, encontraste al cinto, salí temprano, me manda un mensaje de nuestro productor y me dice, estoy saliendo de casa, menos 20 estaba saliendo de la casa. Y no sé si es cierto, pero yo lo dejo en una esquina que serán 5 cuadras de la casa. Perdón, yo lo espero a 5 cuadras más o menos de tu casa. Hoy caminaste 30, no sé qué te pasó que tardaste tanto. Ah, no sé, no sé, me haces así un gestito de idea. Sí, sí, sí. ¿Fuiste corriendo? ¿Qué? ¿Ibas a marchar atrás corriendo, boludo? No llegabas nunca. En un momento pensé en irme, te juro, nuevamente dije, me voy a la mierda. Este se cree que yo estoy en otro lado, esperándolo. No entendió que lo estaba esperando en tal lugar, me voy a la mierda y arranco, no lo voy a esperar más. Pero bueno, acá estamos con Gastón, con Pablo Ramírez, como todos los viernes en la operación. ¡Martine, sin la puta! Eso porque vos me haces equivocar. Le digo, buscar el celu a Pablo, le digo, no sé cómo lo tengo, si Pablo Radio o por el apellido. Y me hizo el chiste, el jodón me hizo este chiste que acabo de equivocarme yo. ¡Ay, Dios, Dios! Culpa tuya, Gastón, también. Llegué tarde por culpa tuya, me equivoco el apellido por culpa tuya. Y si alguien hay que echarle la culpa, ¿viste? Bueno, Dulio está llegando, en instantes va a estar aquí con nosotros. Aileno hoy se tomó, hizo el sabat, pero del viernes, digamos. Hizo feriado puente, claro, mandó el viernes. Yo estoy complicada en la costa. Hacen la reposera. ¡Qué bien, los redoblantes! Muy bien, Pablo Ramírez, ¿no? Otra vez. Pero bueno, la verdad que... No, no, no. Le permitimos a Aileno tomarse su merecido descanso. No sabemos por qué. ¿Cómo? Calculo que debe ser por la euforia de ver a Cristina nuevamente en la tele, después de tanto tiempo. No le resistió el bobo y está haciéndose algún estudio en la Fundación Favaloro, me imagino. Cristian Espataro, le mandamos un saludo enorme a Cristian que está enfermo. La verdad que no me enteré hoy tarde, no pregunté muy bien qué tiene. Me imagino una gripe de esas que todo el mundo está teniendo en estos días y estas semanas. La verdad que el clima está bastante cambiante esta semana. Ha llovido, hizo frío, estuvo templado, hizo un calorcito de remera. La verdad que nos tocó una semana complicadísima y bastante chota. Sobre todo los días de lluvia, esos que no llueve fuerte, que llueve suavecito y llueve, como dice Luis Fonsi, despacito. Y se complica bastante, ¿no? Porque las cosas se ponen resbalosas, el piso no se lava, como digo yo, queda como salpicado. Me molesta mucho y la humedad que a uno lo enferma. Bueno, semana, semana políticamente hablando viene cargadísima y por supuesto vamos a estar hablando de noticias ahora en unos minutos, apenas llegue mi compañero aquí, Dulio Moreno, por supuesto, porque la verdad que si vamos a hablar de algo y tenemos que debatir, es de la semana política y por supuesto necesitamos que esté Dulio Moreno para hacer el debate porque viene picante, me imagino. Viene picante, Dulio esta semana mandó información al grupo de la fórmula porque tiene ganas de hablar de varios temas y me imagino, yo no sé si estará escuchando, no sé si estará escuchando, esperemos que no, porque la idea es que no sepa lo que voy a decir, ¿no? Pero bueno, si está escuchando, yo voy a fogonearlo un poco. Hoy lo voy a fogonear para que levante y van a ver al verdadero Dulio, al Dulio ese picante, al Dulio mexicano, ese que lo vas a probar y te queda picando, bueno, le voy a hacer conocer al Dulio picante. No, un amigo, por supuesto, sin duda, pero bueno, quiero que descubran al Dulio que cuando habla de política también se pone heavy, ese Dulio. Esperemos que no esté escuchando, así no me viene con la mano ganada, no tiene sentido. Bueno, la verdad que fuera del tema político también hemos tenido una semana muy cargada de noticias, por supuesto vamos a estar haciendo nuestro resumen. Hoy tenemos a Tabara, hoy tenemos a Tabara por el Mundo, nuestra columnista exclusiva de turismo, que la semana pasada estuvimos hablando de San Petersburgo, hoy vamos a hablar de San Petersburgo nuevamente, no, vamos a hablar de Moscú, perdón. Dijo Hannesberg. Vamos a hablar de Moscú, estuvimos tirando algunos tips y unas preguntas, que por supuesto vamos a hacerle esas mismas preguntas, porque yo, como no la redacté esa publicidad, tengo que aclarar que me quedó con la duda, entonces quiero hacer esas consultas mínimo, para ver a Lenny hay que esperar mucho, y depende si va al baño o no va al baño, gracias por todo eso chiste pelotudo, y por supuesto, cómo es la ciudad y por qué tendríamos que ir a conocerla. A mí me gusta igual, tenemos que volver a hablar de Buenos Aires, de los encantos de Buenos Aires. El otro día vi una nota muy interesante, no recuerdo en qué medio, porque fue el 25 de mayo, se celebró nuevamente el 206 aniversario del 25 de mayo, si no me equivoco, el 207, 206, ¿no? 206, 207, 207 aniversario, muy bien, muy bien, qué ágil de mente, claro, fue el 1810. Y por supuesto, hay una nota muy linda que hablaba de los monumentos más importantes de la ciudad de Buenos Aires, haciendo referencia a aquellos que participaron del Cabildo Abierto y de la historia argentina de la época del 1810, y cada monumento porque está en ese lugar. Eso es lo lindo de Buenos Aires, y algún día tendríamos que hablar nuevamente con Tabara del recorrido, que no nos podemos perder, por supuesto, por nuestra ciudad. Bueno, ¿qué más tenemos hoy? ¿Ya estamos? Tiro el avance este y después seguimos, no sé. No está Tecno hoy, no vamos a tener Tecno. ¿Por qué hace OK? Allá me dice, va, viva Perón, dice allá, mirá el otro sátrapa. No seas malo, Pablo. ¿Cómo podés ser tan malo con Ailén? ¿No está Tecno? Tenés que hacer ese escándalo porque no está Tecno. Bueno, quiero hacer una queja a la radio. Por favor, escuche usted y esté atento. Bueno, en la semana estoy escuchando la radio, hay muchos programas nuevos, escuché un par de cosas. No, hay, sí hay un programa nuevo me parece que escuché, o por lo menos no lo tenía al tanto en la semana. Y bueno, después los dos, los programas que escuchamos siempre, ya algunos hasta, he tenido el gusto de conocer algún que otro, Cuobadis Pesca, estuve acá cuando estuvo al aire, creo que la gente de Notecalle, no sé si sigue Notecalle, no sé si sigue, también estuve un día que estaba Notecalle, me parece, pero hay una publicidad en particular que hay que sacarla del aire. Esa que es solo ruido. ¿Podríamos ya editar eso y dejarlo afuera? Total, no están vendiendo nada. Están vendiendo una torta frita, una máquina de hacer papa frita, no sé qué están haciendo en la venta de esa publicidad, que lo único que se escucha es una fritura. ¿Será un mensaje subliminal dentro de la publicidad que se escucha tan mal? Pregunto, porque se escucha como una fritura toda la publicidad. ¿Habrá un mensaje subliminal dentro de la publicidad de la radio? En una de las publicidades de la aerobanda que se escucha, claro, o es una publicidad que los marcianos están llegando, perdón, que la NASA vuelve a la luna. No sabemos de qué trata la publicidad. A ver, después la vamos a pisar cuando sea el horario de la publicidad. Hoy puede destacar acá o puede destacar allá, como usted quiera. Bueno, no sé qué de ahí. En fin, bueno. Bienvenido, Dure Moreno. ¿Cómo le va? Aquí estamos. La verdad que pensé que la vuelta iba a ser más rápida, por eso me quedé un poquito más en el laburo. No, los accesos están muy cargados, escuché hoy. Recién lo escuché. Pero igualmente fue un viernes loco, porque salí más tarde a la mañana de casa y generalmente a la mañana la General Paz es un lío terrible. Estaba súper liberada, llegué en 20 minutos de mi casa al trabajo. En 20 minutos. Entonces yo dije, bueno. Puta, llegué temprano, dijo. No, seguramente se fue toda la gente, porque se tomaron tiempo como si fuese el fin de semana largo, entonces por eso está tan liberada la General Paz. Entonces yo dije, bueno, seguramente la encuentro liberada a la vuelta. No fue el caso. Así que, bueno, tardé. Volvió la gente, se fue. Perdón. No, además, yo pensé lo mismo hoy. Se había viajado mucha gente. Viste que yo tengo la oportunidad de ver bien temprano el noticiero, cuando todavía están medio dormidos los periodistas. Alguien vio Canal 13 a las 6 y media, cuando tal de las noticias de tránsito, un loquito que habla. ¡Ay, ay, ay! Está re loco, está re papeado, parece. Viste, decís, flaco, son 7 menos cuarto. Aflojá un poquito porque para las 8 de la noche estás muerto. Y viste que los fines de semana largo avisan y ya te dicen, muy movido, el tráfico ayer, hay cola, la autopista que lleva a Mar del Plata está cargada. Ya te dicen, hoy no había nada, ninguna noticia de que esté cargado, nada. Así que eso daba la pauta de que si no hablan del tema es porque no se movió mucho el turismo. Muy complicado el tema de tomarse un viernes cuando un jueves es feriado. Ahí no le doy la derecha a Macri. Tendría que haber hecho un puente acá, me parece, para favorecer al turismo. En esta sí creo que le tendría que haber hecho un puente en este. Sí. Me parece muy al pedo un viernes después de un jueves. Si fuese a ser un miércoles, bueno, ¿no? Postero en Twitter de una cuenta en broma de Cristina Fernández, que es la imagen de ella como si fuese dando un discurso. Dice, y si hubiese sido yo la presidenta, hoy no estaban trabajando. Ah, lo dije. Hoy estaban todos en su casa. Vamos a robar. Pero bueno, el señor trabajen los manda a trabajar a todos. Lo leí, lo leí. El señor trabajen. Y había uno más que le habían puesto, que le habían respondido, que decía, dice, laburo hasta el feriado con tal de que no vuelva. Sí, eso también. Eso estaba muy bien. Bueno, señores. Qué linda entrevista la de ayer. No, vi muy poco. Jugosa. No, yo no vi nada. Yo dije que Ailén no se recuperó. Vamos, parque, parque. La entrevista ayer y no pudo venir. Y está en la Favaloro haciéndose algún estudio. Yo no vi nada, pero bueno, leí un par de cosas. No, yo vi unos pedacitos de... Sobre todo cuando se le caía la baba a Víctor Hugo o en camarino le chupaba la lengua, le pasaba la lengua a los zapatos, están en la barra. Si no le veía las manos arriba de la mesa era porque estaban masturbando estos chicos. No, no sabía cómo estaban. Estaba Silvestre, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más vamos a poner? Silvestre no era amigo de Bonelli. Impresentable. Era, era. Ahí está, mirá, ahí está. Si es necesario seré candidato. Bueno, este... Bueno, ahora a mí lo que me gustaría preguntarle cuando se comunique telefónicamente, si puede comunicarse telefónicamente nuestra compañera, es... Ailén. Porque ella quería que Randazzo fuese candidato. Y también yo sé que Cristina te amo todo el tiempo. Entonces ahora, ¿qué pasa? Porque una de las informaciones justamente que tenemos ahí... Si no se alinea detrás de ella, no se postula. Exacto. Y Randazzo me parece que no precisamente está pensando en alinearse. Lo bueno, lo bueno de todo esto, Julio. Lo bueno de todo esto es que Randazzo y Massa son el cambio. Estoy muy contento por eso. Son un cambio radical. Claro, tal cual. Te voto Alfonsín ahora, bajo la tumba. Mirá, antes de que Randazzo va a Massa ya en esta altura. Escúcheme, también Laza, más Laza. Y Lázaro, puede ser, sí. Massa lanzó lo suyo con... Con esto el dice. Exacto, un país. ¿Se llama? ¿Es algo así? Para ellos dos se lo damos, no hay drama. Nos vamos todos y dejamos Argentina para yo, no hay problema. Este, esto el dice. Me sorprendió mucho, ¿no? Uniéndose con Massa. Una mujer de convicciones distintas al resto de los políticos. Que más que alguna otra vez ha estado muy bien vista hasta por la derecha. Ni de repente... Uy, se volcó con Massa. Porque bueno, porque Massa es el cambio, sin duda. Bueno, arrancamos con el programa. Lustó se va a postular. ¿Separado Macri? Este sí. Ah, leí P y J y se me... Y no sé por qué. Es como que hice así rápido y leí una... Ves que se mezcló con la I con la A de unidad. Ah. De repente... Y yo dije, ¿qué está diciendo la mujer? No, 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 no. Es el P J, no la P... Bueno. Señores, le damos... Arranca el programa con un poco de música. Y ya venimos con la noticia que digo... Está cerquito, viene abrigado. Me estoy cagando calor, me voy a sacar el buzo. Ya arrancamos, no tuve tiempo. No, 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 no. Con Río Roma. Para todas las princesas. Eres lo primero que yo pienso cuando alguien me dice pide un deseo. Eres tú quien causa que sonríe como tonto cuando dices te quiero. Qué bueno que los pensamientos no se ven. Te sudarían hasta las manos, si vieras que te quiero hacer Y ya sé que estás aburrida, de promesas incumplidas De palabras y contratos, de amores para un rato Tengamos algo sin mentiras, poquito a poco no hay prisa Soy fan de tu belleza, cuidarte es mi promesa Quiero que tú seas mi princesa, que sean mis labios solo los que te besan Tengo tu suave piel cuando la noche empiezas de volverte en mi vida Princesa, habrá luna de miel cada que te vea Hacerte muy feliz, es lo que me interesa, dentro de ti y de tu cabeza Pues quiero que seas mi princesa Baby, quiero que seas mi princesa Mi amor es tu cintura y yo empecé a imaginarte haciendo locuras Veo tu boquita y ya quiero enseñarle a hacer travesuras Tú sigue bailando mientras sigo imaginando lo que hoy te voy a hacer Y ya sé que estás aburrida, de promesas incumplidas De palabras y contratos, de amores para un rato Tengamos algo sin mentiras, poquito a poco no hay prisa Soy fan de tu belleza, cuidarte es mi promesa Quiero que tú seas mi princesa, que sean mis labios solo los que te besan Tengo tu suave piel cuando la noche empiezas de volverte en mi vida Princesa, habrá luna de miel cada que te vea Hacerte muy feliz, es lo que me interesa, dentro de ti y de tu cabeza ¿Sabes qué? Mi amor es suerte completita Nunca he sentido esto que estoy sintiendo Y por eso te adora y te valora mi corazón Quiero que tú seas mi princesa, que sean mis labios solo los que te besan Tengo tu suave piel cuando la noche empiezas de volverte en mi vida Princesa, habrá luna de miel cada que te vea Hacerte muy feliz, es lo que me interesa, dentro de ti y de tu cabeza Pues quiero que seas mi princesa, baby quiero que seas mi princesa Ay bebe como te quiero yo Río Roma C.I.O. Hoy te juro mi vida que como me encantas Mi amor Mi amor Las noticias más importantes de la semana reunidas en un solo bloque Resumen de noticias en la fórmula de la radio Muy bien, continuamos en el aire de la fórmula de la radio Estamos en el bloque de noticias Vamos a hacer un repaso muy rápido de las noticias más importantes esta semana Y algunos nos vamos a tomar un poquito más de tiempo Para hablar de la política nacional Que creo que vale la pena meternos un poquito en ese ámbito Y por lo menos dar nuestro punto de vista, nuestra opinión Es lo más importante, ¿no? Tal cual, la semana arrancó con una noticia bastante importante del ámbito internacional Ustedes ya saben de este atentado impresionante que hubo en Manchester, en el Reino Unido Que se cobró la vida de 22 personas, entre ellas muchas menores de edad Y 59 han resultado heridas Bueno, la primer ministra británica, Teresa May En ese momento elevó el estado de alerta máximo del Reino Unido a crítico Es el máximo nivel de alerta El nivel de alerta era desde 2014 severo El segundo más alto en una escala de 5 La última vez que se alcanzó a nivel crítico fue en julio de 2007 Tras el incidente terrorista del aeropuerto de Glasgow Que se produjo un día después de unos atentados coche de bomba frustrados en Londres El ataque fue perpetrado al término de un concierto del artista estadounidense Ariana Grande En el... ya les digo dónde En el... En la arenas de... Arena, es en Manchester Arena En Manchester, ahí está, perfecto Según ha informado el jefe de la policía de Manchester, Ian Hopkins Su autor fue Salman Ramadan Abedi Que detonó un artefacto explosivo casero improvisado cargado de metralla Que llevó probablemente una mochila Hopkins ha señalado que Abedi, de 22 años, habría muerto tras accionar la bomba May han insistido en que no pueden descartar la posibilidad Que haya más involucrado en el atentado suicida La policía ha confirmado la detención de un sospechoso de 23 años en Charlton En el sur de la ciudad Y que ha cursado otras dos órdenes de detención Las identidades no han sido facilitadas El Estado Islámico asumió el ataque Que se produce a menos de tres semanas de las elecciones generales en el Reino Unido El comunicado del ISIS difundido a través de Nasir Uno de sus medios de propagandas habituales No implica que el grupo hijadista haya tenido algo que ver En ocasiones anteriores la organización ha asumido atentados en los que su participación fue nula Bueno, así que eso es lo que ha pasado Hay algunas personas que inclusive aún por hoy siguen desaparecidas Sí, sí, sí Hay un video casero, no en el interior sino en el exterior Tomado de una terraza, de un estacionamiento Un vehículo que estaba esperando se ve a algún participante del recital Y el tipo está escuchando música dentro del auto Y desde ponerle una distancia como de tres cuadras o dos cuadras Se veía el estadio, el Manchester Arenas Y se escucha una explosión pero terrible O sea que desde el interior superó todas las captas Sí, exacto, es increíble O sea que date una idea Y el tamaño de la explosión porque no se dio a entender mucho Y hubo mucho lío con el New York Times Que difundió imágenes del atentado En su publicación Sí, el New York Times difundió imágenes cuando Inglaterra no permitió O sea no avaló esto y se armó un poquito de quilombo Porque le dan a entender Se da publicidad justamente al Estado Islámico O a quien quiera atribuirse Propagando que esto funcionó muy bien Exacto Entonces había mucha pica con Estados Unidos Las embajadas estuvieron un poquito calientes Un par de horas por ese tema Bueno, hubo manifestaciones De parte de todos los líderes más importantes del mundo Cuando el presidente Trump se expresó al respecto Habló de que de ahora en adelante no los va a llamar más terroristas Sino que los va a llamar losers a los terroristas Porque son eso, porque son Opa, se me abrió una propaganda, perdón Porque son justamente terroristas Ahí se la compré Probaste si Alice El Papa Francisco también dijo que se manifestó Que se encontraba profundamente dolido Al enterarse justamente de la prisión Que está teniendo Milagro Sala No, perdón Que se encuentra profundamente dolido Por el tema del atestado de Manchester Dijo que se trata de un ataque barbárico Y en fin, bueno Muchas otras autoridades Obviamente del mundo político Se han manifestado La reina Isabel de Inglaterra Ayer fue a visitar las víctimas O sea, el día de la fecha A los familiares de las víctimas Inmitió un mensaje Y en el día de ayer Claro, a familiares de las víctimas A chicos que todavía están internados en el hospital Así que bueno La verdad que es una cosa terrible Bueno, nombraste a dos personajes Trump y a Francisco Esta semana Hubo una cumbre donde se encontraron Tal cual Vamos a contextualizar la información El presidente Trump Está haciendo una gira internacional de varios días Cara de Papa Peroncho Que arrancó Que arrancó por La gira de Trump Arrancó por Los países De De Asia Sí Después Estuvo toda la parte De Europa De Arabia No, no Es verdad Es cierto Y ahora Hay un video que está bailando Sí, sí En Arabia Saudita Con la danza típica Con los sables Una cosa muy, muy graciosa No entendía nada La mujer se le cae de la risa De una forma impresionante Y ahora está recorriendo Europa Y justamente Como bien destacabas, Emanuel Tuvo el encuentro Con el Papa Francisco Que fue el miércoles Un encuentro La verdad que Bastante frío Hay un montón de cosas Para destacar realmente Este viaje Un montón de cosas Actitudinales Que está teniendo Donald Trump Y que las cámaras Están ávidas De tratar de Captar En todo momento Bueno, obviamente Ahí En el encuentro El encuentro con el Papa Se sabía que iba a ser No tanto polémico Pero Que iba a ser tenso Porque el Papa Ya había hablado O había expresado Algunas cosas Y de hecho Un montón de cosas Sobre las que él se manifiesta Como el cambio climático Todo lo que piensa Contrario a Donald Trump Absolutamente Todo contrario Tal cual Pero hubo un momento A donde Él le hace un chiste O la mira a la mujer Se le mata de la risa Y Trump no lo entiende No, Trump sí Medio como que también Se ríe Que se yo Pero él Digamos es como que Sí, sí Lo ve ahí Ella se le ríe Se da vuelta y lo ve Se da vuelta y lo ve Una cara de horto Terrible Terrible Porque en realidad El chiste no lo entendió Trump Y el Papa lo ve Y eso es un pelotudo Sí, sí Porque le hace un chiste Sobre la comida típica De Slovenia Eso ya Claro, tal cual Creo que sí Sí, de Slovenia O no le dice Qué le da de comer Porque como diciendo Que está gordo No, porque le hace un chiste Justamente sobre una comida Típica Como yo qué sé Le das empanada A un tipo argentino Un yankee No lo va a entender Claro Le habla de una comida Específica De la zona donde es ella Porque se supone El Papa es un tipo muy culto Claro Que ella sí entiende Se ríe con el Papa Y él le entiende un choto Entonces Boludo Claro Me hace acordar ¿Sabés qué me hizo acordar? La propaganda franchera Cuando se ha vuelto La de Kilmer Igual Mucho, mucho, mucha cosa A Melania Trump Le han criticado El hecho de que Cuando llegó A estos países De Arabia Saudita Y todo eso No llevaba Eso que se ponen En la cabeza Ese velo Digamos ¿Pero por qué Se lo criticaban? Porque él Se lo criticó A A la mujer De Obama Ajá Porque decía No se trata Del tema De la liberación De las mujeres Sino de De ver que Eso es una cuestión Cultural de ellos Y no la estamos respetando Bueno, la mujer de él Hizo exactamente Lo mismo que la mujer De Obama ¿Se entiende? Y quedó como enorme No sé si quedó bien O quedó mal Pero el que Claro, sí El que quedó como el orto Es él Es Trump Exacto Después la cuestión De si le da la mano O no le da la mano Porque estuvo en Israel También Estuvo, estuvo Hay un chiste Estuvo en Israel Hay un momento Que está en el muro De los lamentos Y dice ¿Es Mantecol? Es la pregunta Hay un momento Donde Bueno, se ve que Él le quiere dar la mano A la mujer Y la mujer Le saca la mano Y lo deja así Como caminando solo Y queda apagando Comparaban la firma Todos los presidentes Obviamente Lo llevan al museo Del holocausto Y comparaban Las firmas Por ejemplo De Bush O la firma De Clinton O la firma De Obama En el libro De visitas Unas firmas Impresionantes Todo con un mensaje Que habla del Sentido de recuperación Del pueblo judío Del pueblo judío Que se yo Etcétera Etcétera Y mostraban La firma De Trump Y decía Queridos amigos Muy contentos De estar aquí Un saludo Donald Trump Una cosa así Nada que ver Y después También siguiendo También siguiendo Con esta cuestión De lo actitudinal Y que se yo Bueno Ha tenido unas cosas Con el primer ministro francés Con el presidente francés Macron Las agarradas Cuando se han dado la mano Unos movimientos Impresionantes Y la que ahora También está dando vuelta Por todos lados Es en Bélgica Ellos Están visitando El nuevo La nueva sede Que tiene la OTAN La Organización Del Tratado Del Atlántico Norte O la O en inglés La NATO Que le llaman Este Y Que pasa Hay un momento Donde entran Todos los mandatarios Que están presentes Entran caminando Y él había Había quedado Como digamos Un poquito detrás Había quedado relegado ¿Por qué? Por cómo se dio Cómo venía charlando Con uno Con otro Pero un montón Habían quedado atrás Por ejemplo La primer ministro Inglesa Venía charlando Con alguien Y había quedado atrás Y él La primer ministro De Inglaterra O sea No es una pirula ¿Se entiende? Angela Merkel La primer ministro De Alemania Venía también charlando Con alguien al fondo Y no se hizo Ningún problema O sea Cada uno Venía en la suya Y este En un momento Se ve Cómo agarra Y avanza Con todo Y estaba El presidente De Montenegro Una república Que se llama Montenegro Que es al lado de Serbia Antes de hacer Montenegro Exacto Y le pega Una palmada Un golpe así Con la simple Intención de correrlo Y meterse adelante ¿Entendés? No es que Se acordó De que le tenía Que decir algo Y lo llama Para decir algo No Sino que agarra Y lo golpea Lo empuja El tipo Se sorprende así Y él entra Se abrocha el saquito En ir así Para un lado Para el otro Y se le pone Bien adelante O sea Una mera cuestión De plan Una cosa Pero que todos Lo miran Todos los que están Venía caminando El rey del Bélgica Todos Lo miran al tipo Como diciendo ¿Qué estás haciendo? ¿No? Una cosa No, realmente Por eso Hay una cuestión Realmente Con lo actitudinal Con los gestos Con los movimientos Que hay que prestarle atención Porque nos está brindando Un espectáculo gratuito De primer plano Te digo cuál fue el chiste El chiste que habló El Papa le hizo a Melania Es ¿Qué le das de comer? Pótica Le dijo Francisco Melania En una referencia A una torta calórica Típica de su Eslovenia natal Que se pronuncia Poteza Y se lo hizo Una alusión A la gordura De Donald Trump Claro Bueno Ella rápida de reflejo Le dijo así Pótica Y se rió Y ahí es cuando No entendió nada Trump Se ve que Trump No sabe que existe Un país donde nació La mujer seguramente Bueno ¿Qué más tenemos Esta semana? En el ámbito Nacional Tenemos De todo un poco Bueno Ahí se pone más El miércoles El miércoles Digamos El jueves 25 Se llevaron a cabo Como varios actos Con motivo Con la idea De celebrar El Día de la Patria Se llevaron varios actos Así como decirlo De lanzamiento De diversas Fuerzas políticas Por así decirlo O lo que se prevé Que ya van a competir En las internas Y muchos de estos políticos Ya el miércoles 24 Estuvieron Estuvieron calentando motores Un poquito Por ejemplo Cristina Kirchner Se reunió en el Instituto Patria Con los intendentes del PJ Más cercanos Eran 12 Los intendentes del PJ Eran 12 Ahí le pidió A la unidad del peronismo Y le envió una señal A este A Randazzo Que bueno Randazzo Me parece que se está haciendo El boludo Está mirando para otro lado Así que bueno Creo que Lo más importante En política Vino ahí Y todo Empezó a rodar Ahí el 24 Y el 25 Randazzo Tiene una postura Si mal no recordás Hace 3 años atrás Cuando fue Este ¿Te acuerdas cuando hablábamos De quién iba a ser El candidato El futuro candidato a presidente? Hace 3 o 4 años atrás Que no teníamos mucha duda Quién va a ser Quién va a ser Y al último momento Todos hablábamos de Massa Y al último momento Apareció Macri Y empezó a subir a las encuestas Claro Esto fue muy repentino No estuvimos hablando 5 años de Macri Tal cual Bueno Hubo un momento En que Randazzo habló De la compañía O sea Si iba a continuar Con el proyecto Y Cristina había postulado Para la provincia de Buenos Aires A Aníbal Fernández Exacto Y a Scioli Para presidente Junto con ¿Cómo se llamaba? El del peluquín Que era para vicepresidente San ¿Cómo era? San Esconceta En el No me sale No Del peluquín Iba a ser vicepresidente Con Scioli Samora Sanetti ¿Cómo era? Sanetti Ah no No Si Ya se No importa Si Bueno En ese momento En ese momento Randazzo le preguntaron Sanini Sanini Le preguntaron Respecto No hay que olvidarse Esos nombres Es importante no olvidarse Y sobre todo De las caras Le preguntaron Le preguntaron Cómo iba a seguir Todo lo que Lo que se podía ¿Recordás ese momento? Si 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 De quiebre Ahí arrancamos Arranca La 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 Secesión Pero durante Dos años O dos años y medio Nadie tuvo novedades De Randazzo Eh Hasta Ahora Bueno Hasta este momento ¿Quién estuvo hablando? Estuvo Massa Estuvo Randazzo Si Bueno Cada uno Pero ¿Quién habló Por Randazzo? Eh No Vamos a la tanda Me dice Si Vamos a una tanda Una tandita chiquitita Bueno Listo Listo Y tenemos Pará Pará Que tenemos Massa Randazzo Habló Macri Guarda Prendió el ventilador Un poquito Todos ellos Estuvieron en el Macri Estuvo en el El Tdeum No no Se encargó de hablar Habló Habló El Como es Poli es el que dijo El cardenal Poli Y Ebe Bonafini Dice que ya es uno De los nuestros Es uno de los de ellos Si si Miren que tenían uno Que era de ellos Que ahora está allá En el Vaticano Que no le dieron bola Diez años Pero bien que cuando lo nombraron Le tiraron bomba Por otro lado ¿Te acordás cuando era Era arzobispo Y no le daban pelota Y lo tendría Macri? Si si Porque parece También tiene mala memoria El papá Si si Dale vamos a una tanda Espacio publicitario Metalúrgica Ballester Distribuidores mayoristas De productos de bronce Trefilado y fundido Flexibles mallados Y termocuplas Más de 30 años De trayectoria Visite nuestro sitio web www.metalurgicaballester.com Clínica de cirugía plástica Dobrito Damana En el corazón de Villa Devoto Frente a la Plaza Arenales Con más de 30 años De trayectoria Avalada por el Ministerio de Salud Excelencia profesional Y vanguardia tecnológica En tratamientos estéticos Invasivos y no invasivos Con un equipo de profesionales En constante actualización Para mayor información Llámenos al 4-504-0808 O al 4-504-4764 O visite nuestro sitio web www.dobritodamana.com CG Distribuciones Distribución de productos Para ferreterías y sanitarios En todo el país Visite nuestro sitio web www.cgdistribuciones.com.ar AS Refractarios Líderes en materiales refractarios Y aislantes En todas sus formas Amplia variedad de productos Comuníquese con nosotros Al teléfono 4790-6988 O al fax 4794-1728 Visite nuestro sitio web www.asrefractarios.com.ar Paso Materiales eléctricos Amplia variedad de productos eléctricos Atención personalizada Y el mejor precio Lo esperamos En Ruta 8 3989 Esquina Rivero Villa Ballester Teléfono fax 4847 9533 PlastiRabit Líder en conductores de flujos Tecnología de vanguardia Visite nuestro sitio web www.plastiRabit.com.ar PlastiRabit Líder en conductores de flujos Fin de espacio publicitario Bueno, muy bien Como estábamos diciendo Respiramos para randar Y nadie habló El que habló De Porrandazo Digamos Fue justamente El intendente de San Martín Este El Cato El Cato Craterpodis No Guarda que está arreglando los pozos Gabriel Cato Podis Es uno de los intendentes aliados A Randazzo Junto con Juan Zabaleta Pará, pará, pará El mismo Cato Podis Que en una época Estaba con Massa Ah, pará, pará El mismo Cato Podis Que en una época Estuvo con Cristina Ah, pará Pero son el cambio Muchachos Son el cambio Eduardo Buca De Bolívar A la cabeza Con el aval De los gremios del transporte Los ferroviarios La UOM Esmata Organizaciones como El Movimiento Evita Fernando El Chino Navarro En las últimas semanas Héctor Daer Que se fue del Frente Renovador Y Alberto Fernández Que hace tiempo Está distanciado De Sergio Massa Es una decisión Tomada Ir a las primarias Y competir Dijo Cato Podis Por FM Blue Y dijo que Están convencidos De que van a construir Una unidad más Consistente Y amplia Si esa unidad Es el resultado De unas primarias Con la participación De la gente Que nos permita Debatir ideas Propuestas Y candidaturas En los próximos días Randazzo Seguirá dedicado Casi exclusivamente A los contactos A puertas cerradas Y a reuniones reservadas Aunque en su entorno No descartan Que sume alguna visita casual A algún distrito bonaerense Como lo hizo La semana pasada En La Cárcova Donde le dijo Al padre Pepe y Paola Que sentía la obligación De ser el candidato No habrá No habrá grandes movimientos Hasta que no aparezcan Certezas Cato Podes y Zabaleta Están a cargo Del armado De la primera sección electoral Y Buca Está encargándose Del interior El principal déficit Del mapa Randazzo Está en la tercera sección También clave Cuyos intendentes Juegan en la mayoría Para el lado de Cristina Al menos hasta ahora Hay una división ahí Exacto Perdón Estuvo Lecher Que no sé con quién está Que también se postuló Acá para presidente Perdón Para intendente De San Martín En alguna que otra ocasión Junto con El otro muchacho Este Patourus Que también estaba Con Scioli En su momento Y ahora está en contra De Scioli Como por supuesto Todo peronista Tiene que saber Es así Se pelean Porque se están reproduciendo Como decía Cafiero ¿No lo decía? Y vale la pena Decir que Lecher Decía en una de las frases A mí una pancarta Que había una señora Que le pidió un diario Una cosa así Que decía Macri la plata no alcanza Yo quiero agradecerle a Cristina Porque con Cristina Yo me compré Dos yates Tres casas en la costa Me sobraba la guita Con Macri no me alcanza Bueno Escúcheme Es verdad que la gente No le alcanza Y que las cosas Han subido en la canasta básica Y no lo niego Pero la idea ridícula De masa De que bajen los precios Así de Mágicamente Me parece una estupidez Lo peor de todo ¿Lo dio el plan Que quiere proponer? Lo peor de todo No Pero lo peor de todo Lo peor de todo Mírenlo para así servir un rato Lo peor de todo Es que O sea Se están uniendo ellos mismos A votar Ponele que suban Y no van a poder bajar esto Lo gracioso Va a ser después Como los que lo votaron Así como A quien votó a Macri Y todavía le sigue dando tiempo Que entre comillas No hay que darle tiempo Sino que tiene Un tiempo correspondiente Que es el de cuatro años Como cualquier persona Que sale electa Y una posible reelección Que si la gente lo elige Está todo bien O no Podría venir Aguada la fórmula Macri Aguada Aguada otra vez Porque se muere Macri Así como esa gente ¿La conoces? Así como esa gente Sigue buscándole la vuelta Y está perfecto Yo voy a querer ver también Como si alguno De estos candidatos gana Llámese Cristina O Maza Como los que lo votaron A ellos También intentan Buscarle la vuelta Para tratar de Justificar lo injustificable El tema que si buscan la vuelta Y no la encuentran Como los que ahora No encuentran la vuelta De lo que habían propuesto En sus elecciones Pero que pasa Que hay un equipo Atrás Que no es pro Que es todo lo contrario Que son los que quieren volver Que se encargan De fomentar eso Para que Vieron Macri no pudo bajar Los precios Vieron la administración Pero son muchos más Los que están pidiendo eso Que los que si sería Al revés la torta Exacto Tal cual Hay que ser obvios En esto No seamos tan ilusos El ministro del interior Dijo que Facundo Manes Tiene ganas de participar En política Y ojalá se sume El ministro del interior Y los que Pero aclaró Que las listas Todavía no están cerradas No hay ninguna definición Falta mucho tiempo También aclaró Esteban Bullrich Así que por el lado Del oficialismo Lo están tentando A Manes Bueno Maza junto a Stolbizer Lazó su campaña No nos van a condenar A elegir entre un gobierno Para ricos Y un gobierno de delincuentes Largaron en un acto En tortuguitas ¿Cómo fue la frase? Maza y Stolbizer ¿Cómo fue la frase? No nos van a condenar A elegir entre un gobierno Para ricos Y un gobierno de delincuentes ¿O sea que ellos No se postulan? Los diputados Ningún político se postula Estaría buenísimo Los diputados presentaron Y país El nombre que eligieron Para denominar El nuevo espacio ¿Cómo llaman Y país? Y país No, un país Un país Ah, un país Uno escrito con número Un país ¿Eh? Este Allí ¿Sabes por el sexto? Por la grieta Me parece Claro ¿Quiénes confluyen? El Frente Renovador Y el GEN Se van a sumar En unos días Libres del Sur Y otras fuerzas políticas Y durante los discursos Los referentes De las nuevas formas Repartieron críticas Al gobierno de Mauricio Macri Y al frente Para la victoria De Cristina Kirchner Ojo que pueden hacer Una fuerza muy grande Si suman a Del Caño Con su votación Su 1% Es un montón Claro, tal cual Yo creo que si me postulo De espaldas en una foto Capaz que me voto Bueno, tuvimos Tuvimos los Tedeums Obviamente Del Caño Tachochos Puedes comprar dólares Libremente Las frases más polémicas Vinieron en el Tedeum De la Catedral De la Ciudad de Buenos Aires Mario Poli Pará, pará ¿Al Tedeum Que Cristina no iba? Al que Cristina no O sea, sí Cristina iba Ajá Pero lo que hizo fue Descentralizar La celebración Iba a los Tedeum Del oscura Que él sabía Que le iban a decir Cosas lindas Como por ejemplo El de Luján El de un lado El del otro En fin, así Pero en la Capino En la Ciudad de Buenos Aires Creo que no lo hicieron nunca No, ahora no tengo en mente Igual no estoy en contra de eso Me parece bien que sea federal Siete frases polémicas Comprobamos que muchos Pueden pensar Que no hay motivo Para hacer fiestas patrias Cuando buena parte De nuestro pueblo No se siente invitado Ajá Dolorosamente Nuestra historia Nos ha enseñado Que la inequidad Genera violencia Las estadísticas Claro, bueno Lo que pasa es que hay que Hay que ver Qué es lo que consideramos Inequidad, ¿no? Digo Lo otro no era inequidad Saber que los curas Viven en iglesias Plagadas de oro También es inequidad Ojo que se le puede dar vuelta No, no, pero una vez Una vez le preguntaron eso Y le dijeron No, pero con esto No pagábamos la fortuna Del mundo Otra inequidad Es que haya tipos Defendidos por la iglesia Cuando violan pibes Exacto Es un poco Eso también De inequidad, ¿no? Habrá visto la película Esta de los Los curas violadores Ajá Inequidad es decir Que en el próbolo Es todo mentira Que los mudos Están mintiendo Claro Es más, hablan Los mudos del próbolo Tal cual Toda una inequidad Las estadísticas veraces Son muy buenas Porque nos advierten Donde estamos parados Aunque los porcentajes Invisibilizan el dolor De las familias Que sufren el desánimo Bueno, también las estadísticas De los curas violadores Bueno Nadie puede sentirse excluido De hacer algo por el prójimo El ingenio científico Que unido a la perseverancia Les ha permitido A los argentinos Sobreponerse a promesas Incumplidas y fracasos No hay realidad social Que no pueda ser cambiada Virgen Santa de Luján Que nos viste nacer Y acompañaste En nuestra historia Con ternura de madre Ayúd a gobernantes y pueblos A ser fuertes en la adversidad Superando la confrontación Que nos roba la esperanza Y buscar por el fecundo Y arduo camino del diálogo Un consenso creativo Tan necesario Para que se haga realidad El progreso De nuestra nación Bueno Eso Viene por ese lado Bueno Ebe Bonafini Fue un palo Pero con amor igual Guarda Que casi Se le podemos Fue una crítica constructiva Entre todos Casi le podemos decir Nuestro Casi le podemos decir Compañero Con lo que le dijo a Macri Dijo Ebe Bonafini ¿Quién dijo eso? Ebe Bonafini ¿Qué? ¿También estaban los curas En Sueños Compartidos? Por lo de compañero Ah, perdón El otro Que también estuvo Hablando de política Bueno Fue Macri Que a la salida del Tedeum Dijo que no se crean Que Los sindicalistas Los empresarios Los jueces Son dueños de decir Los que tenemos que hacer Los ciudadanos Somos los que tenemos El poder Fue en auto Desde la catedral Hasta el museo De la casa rosada Con eso le sacó Ventaja al periodista Y a muchos políticos Que no llegaron a oírlo Recuperado de una descomposición Que tuvo en Quito Y algo molesto El presidente embistió Contra jueces Me imagino a los todos Acercándose ¿Qué es esto? Que competirá No, Carla Peterson Que competirá Por afuera De Cambiemos En las próximas elecciones Parlamentarias Aunque aclaró Que esa determinación La han decidido Otros En alusión al PRO Que rechaza Sumarlo En las internas Del partido Ante una consulta Con respecto A si está decidido Que va a competir Por afuera De la oficialismo En octubre Y lo respondió Lo han decidido Otros Vemos que hay otros Espacios nuevos Que se suman A Cambiemos Como el de Graciel Ocañe Ocañe Eso es muy bueno Y nos llama la atención Que partidos Como el radicalismo Que estaban en Cambiemos No puedan estar Dentro del frente gobernante Vos viste que hablamos De política Durante Más de 40 minutos Son siempre los mismos Nombres y apellidos De hace 15 años Exacto No viene alguno nuevo Para romperme el culo Porque ya estamos aburridos Lo mismo Es como la selección argentina Falta que vuelva Crespo Boludo acá nada más La concha la logra Crespo y Batituta No juegan juntos ¿Te acordás Esa fórmula ¿Qué más tenemos? Bueno tenemos Las declaraciones De Cristina Estuvo Cristina En C5N Con periodistas Sí, en Canal 13 No iba a estar Hay que decirlo Porque esto es así Sí, sí Y dijo Entre otras cosas Que ella suspendería Todas las obras De Odebrecht En la Argentina Inclusive seguramente Las querió ella misma Yo con esta información Suspendería todas las obras De Odebrecht Si hay que investigar Odebrecht Hay que investigar A todos los socios De la empresa En Argentina Ya están investigando Se refirió En particular Al soterramiento Del Sarmiento Obra que estuvo Paralizada durante su gestión Y que fue puesta en marcha Por Macri A fines del 2016 Cuando se licitó Odebrecht Debía traer el financiamiento No la tenía que poner El Estado La tenía que poner La empresa Luego vino la crisis Y no les dieron el crédito Y después querían Que le reconocieran El 30% más Del precio de la licitación Lo cierto es que ahora Me encanta porque habla De blindaje mediático Va a haber algunas novedades Sí Va a haber algunas novedades Con respecto a Odebrecht Con esto vamos cerrando Sí El gobierno advirtió Que está revisando Todos los contratos De Odebrecht En el país Porque bueno Tienen que salir Ellos que son Los paladines De la pureza A aclarar las cosas Así que el Ministro de Justicia Germán Garabano Advirtió que La Procuración del Tesoro Está revisando Todos los contratos De la constructora brasileña Y al mismo tiempo También La justicia de Brasil Confirmó Que va a remitir A partir del 1 de junio A Gil Carbó El capítulo argentino De la Delación De Odebrecht O sea De la Todo la Todo el Quilombo Que hay con Odebrecht Hay una parte Que toca Al gobierno argentino O a la nación argentina A la anterior Y a este A todos Y el del Bueno Claro Exacto A todos Y que el 1 de junio Jaime no está metido En una causa La misma Así que el 1 de junio Van a mandar Todas las cuestiones Que esto Lo va a tener En sus manos Gil Carbó Con eso Les digo todo Muy bien Bueno Es el repaso De las noticias Más importante De la semana Y por supuesto Nuestro punto de vista Y al que no le gustó Bueno Este El micrófono abierto Que quede claro No somos ni macristas Ni kirchneristas Ni masistas Somos objetivos Nada más Queremos ser lo más Objetivos posible Por supuesto La plata no alcanza Y en eso Damos la derecha Porque a la gente humilde Se le está haciendo complicado Pero esto no es algo Que nos ocurre ahora Y hay que hacer memoria Es que es muy difícil La situación Que está pasando Para todos los argentinos Mucha gente Realmente la está pasando Muy mal Pero Hagan un poco de memoria Que tal vez puede ser El que estemos pagando Platos rotos de otro gobierno Exacto Puede ser Tenemos rápido Porque lo quiero decir ya Dígalo Dígalo Ya 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 Nos quedamos con el mensaje La semana pasada Nos lo dijimos Nos está escuchando Leandro Cisneros No nos saludamos La semana pasada Es verdad Como todos los viernes Una sana costumbre Perdón Leandro Leandro por no haber leído El mensaje La semana pasada Un abrazo grande Para los dos Saludos a mi señora Gisela Y a mi hija Sofi Y para todos los docentes Para todos los docentes Está como Macri Para todos los docentes Abrir bien la boca Que se escuche Lo que vos hablás Señores Vamos Un gran abrazo Para Leandro Y todas las personas Le mandamos un beso enorme Vamos a escucharla siempre Chele Vamos alatando la radio ¿No? Vamos a Y ahí vamos a escuchar La crítica constructiva El día de hoy Comienzo de Espacio Publicitario Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre Acercate y conoce todos los beneficios Que tenemos para vos En indumentaria Farmacias Ópticas Gas envasado Biblerías Seguros de vida Sandicherías Alimentos Turismo Cobertura de servicios de sepelios Créditos personales Ayudas económicas Regalos por boda y nacimiento Y también hacemos para el afiliado Y su grupo familiar Trámites de IOMA Estamos en inciso 1519 Tigre Teléfono 4731-0972 O 4749-8534 Mail sindicato MunicipalTigre ArrobaYahoo.com.ar Siempre junto a los trabajadores municipales de Tigre Alumireg Fábrica de aberturas de aluminio De mediana y alta prestación Alumireg Línea Modena A30 y Rotonda Alumireg Atendido por sus dueños Gonzalo y Juan Cruz Requejo 4754-2705 Monteagudo 1353 Villa Lins El grado de transporte y tu tranquilidad El grado de se ofrece como se espera Todos los registros Celular 1541-56-1461 Patria Grande es un movimiento político, social y cultural Que pretende construir una alternativa popular Para hacerle frente a las políticas de ajuste Despidos, privatización y reendeudamiento externo Del gobierno actual Patria Grande San Martín Conocé nuestras propuestas Acercándote a nuestra casa central En la calle San Martín 1751 Entre Juárez y Lincoln Búscanos en Facebook como Patria Grande San Martín O contactate por WhatsApp al 11 67 34 06 35 Patria Grande Construyendo una nueva mayoría ¡Nos tribunales! ¡Nos tribunales! ¡Nos tribunales! ube确 8 9 2 1 2 2 3 4 4 5 8 9 9 ¡Nos tribunales! Desde la Unión Obrera Metalúrgica te contamos que con el objetivo de mejorar la atención en los centros de salud y actualizar nuestras bases de datos, se implementará la nueva credencial de Obra Social. O SUOMRA, Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. Los requisitos que necesitas para obtenerla son fotocopias de alta temprana AFIP, constancia de cuil del grupo familiar, certificado de matrimonio o declaración de concubinato, certificado de nacimiento o documento que justifique el parentesco del familiar a cargo y fotocopia también del recibo de sueldo. Podés tramitarla en el sanatorio, 18 de diciembre 1848, San Martín, UOM, Secretaría de Asistencia Social. Llegó Somos a Zona Azur, el canal local de Cablevisión. Para vivir junto a vos, todo lo que pasa en tu localidad y en la región. Somos te ofrece todas las noticias con la más completa diversidad de opiniones. La programación más variada en deporte, cultura y entretenimiento. Y todo en alta definición. Las 24 horas, somos el canal local de Cablevisión. Sintonizanos en el canal 7 de Cablevisión Clásico y en el 603 de Cablevisión HD. Fin de Espacio Publicitario I've been reading books of old The legends and the myths Achilles and his gold Achilles and his gifts Spider-Man's control And Batman with his fists And clearly I don't see myself up on that list But she said Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody With some superhuman gifts Some superhero Some fairy tale bliss Just something I can turn to Somebody I can kiss I want something just like this I want something just like this Oh, I want something just like this 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 And when I'm fixing old The legends and the myths The testaments they told The moon and its eclipse And Superman unrolls The suit before he lifts But I'm not the kind of person that it fits She said where'd you wanna go How much you wanna risk I'm not looking for somebody With some superhuman gifts Some superhero Some fairytale bliss Just something I can turn to Somebody I can miss I want something just like this 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 Where'd you wanna go How much you wanna risk I'm not looking for somebody With some superhuman gifts Some superhero Some fairytale bliss Just something I can turn to Somebody I can kiss I want something just like this I want something just like this Oh, I want something just like this Oh, I want something just like this Oh, I want something just like this Muy bien Dejé el micrófono una cuadra más o menos Ahí está, estoy más cómodo Bueno, ahí estamos, Dulio ya está publicando Una foto aquí en los estudios Nos fuimos del estudio y nos fuimos allá Con el operador, con nuestro querido Pablo y Gastón, nos fuimos allá Nos sacamos una foto en la pecera No, esta no, esta es la pecera En la consola Que nunca, nunca vamos hasta allá Igual no salió la consola, salió un choto Salimos nosotros cuatro tapando todo Pero bueno, eso que van a ver Es la foto en la parte De lo técnico de la radio Semana Respecto al clima, una cagada Vamos a ser sinceros Ha llovido, hizo frío, hizo calor, húmedo Ya bien Dentro del otoño, digamos Bien de mierda, hay otra palabra Para darle un adjetivo A esta semana tan fea que nos tocó Este El jueves, bueno, valía que era feriado Llovía para el locro, iba bien Pero no hacía frío, no hacía ese frío Que uno necesita para comer esas comidas potenciadas Me parece Estuve leyendo el otro día un poquito De la historia de las comidas típicas Tradicionales de la época Porque uno dice Puta madre, estos tiempos no comían ensalada Nunca No, se comían ensaladas, señores Se comían churrascos Se comían cosas No era un churrasco de lomo Eso no iba a llegar a la mesa del comensal Y menos de la gente trabajadora Pero bueno Yo comí milanesa con frita El 25 Empanadas ¿Usted? ¿Locro? No Ojo en casa hicieron un locro Hizo mi hermano un locro con todo Con codillo, con cuerito Con patita Un locro de la puta madre Pero yo no pude entrarle Porque ya la habían agregado sal Llegué tarde Usted sabe que yo estoy tratando de acordarme No sé qué comí el 25 Ah no Trabajé El 25 tuve que Ayer Ayer fui a mi laburo Así que Un sanguchito Está bien Un sanguchito Tranqui milanesa Mortadela Este El problema de la mortadela Es muy rica Pero después Cuando uno repite El olor a mortadela Es jodido Es como comer chorizo Con alguna bebida Que tenga Este Carbonatada Viste que te presionas Y después ¿Qué comió? Salmón ¿Usted? Ah Dulio comió salmón Dice No, no Pensé que había dicho No, estaba haciendo un chiste En referencia a la hermana Y usted Gastón ¿Qué comió el día de ayer? Está hablando Gastón Y está Vamos al aire ¿No? El 24 comió Gizbo Porque fue el cumpleaños De su hermana Y le mandamos Un feliz cumpleaños A edad de su hermana El 25 de su cumpleaños Y lo festejó El 24 de la noche Para empezar el festeco El 25 de feriado ¿Qué edad cumple su hermana? 21 Una niña Una niña ¿Es la mayor de todos ustedes? Oh Oh Muy bien Muy bien Es la cocinera Su hermana ¿Después tiene otra hermana más usted? ¿O yo tengo más grande? El 20 de mayo cumplió O sea, ya pasó también el cumpleaños Muy bien Y cumplió 63 Tiene una diferencia de edad importante Este Entre una y otra Pero bueno Este La madre de Gastón Tiene 118 Este Es como el chiste ese De los dos abuelos Que se acercan al Voy a contar un chiste Guarda Se acercan al registro civil Para pedir el divorcio Y le dice Edad de los abuelos 101 Y usted abuelo 102 Y tanto tiempo esperaban Para divorciarse Y le dice Y si lo que pasa Dice Estamos esperando que se mueran los nenes Para que no sufran Bueno Bueno Gracias Este Que suerte que tenemos El operador está con todo Ahora Hablamos De la semana Como estuvo De lo que comimos Como viene la semana Para este fin De por lo menos Que esté lindo Bueno Vamos a ver Mañana tenemos Pronosticada una mínima Que va a rondar entre los 8 Y los 5 grados Y una máxima que va a llegar A los 16 Va a llover Es la pregunta Por la mañana Probables neblinas Especialmente en el área Suburbana Cielo algo Parcialmente nublado Vientos leves Del sector sur Rotando al sudeste Y por la tarde Ya el sudeste trae agüita Parcialmente nublado Nublado Vientos leves Del sudeste No hay pronosticada Lluvia para Mañana Mañana Acá en sobre este punto Acá ve que dicen El domingo Tenemos por la mañana La mínima Que va a estar en 10 grados Con cielo nublado Vientos leves Del sector este Y hacia la tarde noche La máxima Que va a estar En 16 grados Con cielo nublado A parcialmente nublado Vientos leves Del sector este Así que bueno Así es la cuestión Yo prefiero el frío Antes que la lluvia Y el clima húmedo De toda la vida Tal cual Yo soy el refresquele Escúcheme En instantes Vamos a estar al aire Con Laura Tabara Y su columna Tabara por el mundo Vamos a estar hablando Rusia De Rusia Capítulo 2 En instantes Pero yo le quiero ir Anticipando a la gente Que si quieren Nos pueden enviar Un whatsapp Al 11 70 716 3259 No es este un número Es el whatsapp De aquí de la radio 11 716 3259 Muy bien Agregan ese whatsapp Es el whatsapp Aquí de la radio Y si quieren hacerles Preguntas A Laura Tabara Le pueden hacer Las preguntas allí Que Laura Que seguramente Está escuchando En este momento Y me está poteando De turismo Guarda con las preguntas De turismo Guarda con lo que Quieren preguntarle Ya ha tenido Un montón de No Me imagino a Julio Mandando whatsapp Para hacerle preguntas A Laura En encubierto Roberto De San Andrés Quiere hacer una pregunta Bueno Vamos con La cortina de turismo Porque ya estamos Contabando ahí Listo Dale Ya venimos Llegó la hora de viajar Prepará las valijas Cerrá los ojos Y subí que te llevamos Turismo En la fórmula De la radio Muy bien Yo le recomendaría Bueno no Dulio se escucha igual Ahí está Yo lo escuchaba abajo Y era Pensé que era auricular Es que se está cayendo Usted no lo ve Pero ese micrófono Tiene una flacidez mínima Que de a poquito Tic 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 Va bajando Y bueno Tiene problemas De disfunción El micrófono Bueno muy bien Hoy es noche de caballeros Exacto Noche de caballeros Espacio de turismo Guarda Laura Que la vamos a No yo no Por mi parte no 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 Tabara por el mundo Es el subtítulo De esta sección Capítulo 2 de Rusia ¿Cómo le va Laura? Muy bien ¿Cómo están ustedes? Bien Muy bien ¿Cómo lo trató la vida? ¿Bien? Perfectamente Sí No hubo insultos De por medio Otra semana con Dulio Porque la semana pasada No Ah listo Bien No 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 Esta vez me quise atajar Y no le dije nada Muy bien A la licenciada Tabara No todavía licenciada no Pero gracias Bueno Pero no importa A la casi licenciada A la casi licenciada Casi Claro ¿Cómo está el tema? Le quiero hacer una pregunta Aparte a Tabara Sí ¿Me retiro? No no Ah bien El tema de Este ¿Hay Departamentos libres En su edificio Pero si alguien Quiere alquilar Y se va a vivir Algo de eso ¿O no? ¿Está todo ocupado? Está todo ocupado Todo ocupado Bueno Qué lástima Yo tenía Ahí un morador Bueno Escúcheme Vamos a hablar De Rusia Y para hoy Nos prometió Un montón de cosas Laura Que nosotros La hemos republicado Acá Y yo quiero La semana pasada Hablamos de San Petersburgo Y hoy nos vamos Viajamos un poquito Dentro de Rusia Y nos vamos a otra ciudad ¿No? ¿Es así? Sí Vamos a hablar un poco De Moscú Digo un poco Me atajo desde el comienzo Porque es una ciudad Cuyo patrimonio Es inabarcable Con lo cual Vamos a decir Tips para el viajero Promedio Que va un par de días Sí Tal cual Por ejemplo Acá Laura Tabara Publicó Que nosotros Lo hemos hecho Un copy and paste Porque nos vino Bárbaro Para la promoción Nos puso ¿Moscú es una ciudad segura? ¿Se puede pasear Sin problemas Sin hablar el idioma? ¿Se puede patinar Sobre hielo En la Plaza Roja? ¿Hay mucha fila Para ver a Lenín? ¿Qué se vende En el mercado Que está frente A Kremlin? ¿Cuán Kremlin? ¿Cuán grande Es el teatro Bolshoi? Todas esas preguntas ¿Por qué en la Plaza Roja? 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 Entendemos por ahí No sé si vio el detalle De que en su El marco de su foto ¿Qué color lo puse? Rojo Muy bien Súper soviético Me encantó ¿Qué tal? Muy acorde Esos están en los detalles ¿Usted cuando vio Rocky Cuando vio Rocky Que pelea con Iván Drago Usted hincha por Iván Drago Me imagino ¿No? Iván Drago es igual A mi ex marido Así que me ocurren muchas cosas Cuando pienso en Iván Drago O sea que Hoy piensan Rocky Y Iván Drago Y vamos Rocky Vamos ¿Pediría? No 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 Fue el amor de mi vida Yo no pensé Ojo Lo dije sin saber nada Por favor No, no, no Que no se malinterprete Pero bueno Igual quiero hacer una aclaración Porque no hay un ruso Que cuando conozco a un extranjero Sobre todo a los estadounidenses Y empiezan a hablar de Rocky Y Iván Drago Los rusos como que se exasperan Se aclaran Primero Drago es un apellido ruso Cosa que se cae de maduro Termina de nuevo O sea, ¿cuáles son las chances? Y punto dos En general en todas las películas Incluso Rocky en esta Siempre que buscan Que necesitan Dice que el malo siempre es ruso Dependiendo de la época Si no viene a mitad de chino ¿No? Por supuesto No, o alemanes O alemanes Bueno, o alemanes El malo siempre habla ruso mal Pero mal, mal, mal Que vos decís ¿No tenían un inmigrante ruso Que hablara bien Para hacer el papel O poner la voz? No Siempre habla pésima De la película Así que los rusos Como que se indignan Con la pregunta de Iván Drago Claro Bueno, no lo voy a preguntar Porque si son todos Como Iván Drago encima Me van a caer atropada Hay una película fabulosa Que se llama La Casa Rusia Con John Connery John Connery Y Michelle Pfeiffer John Connery Y hace espía Obviamente Como siempre Y aparte A mí me trae También muy gratos Recuerdos Porque si bien Gran parte de la película Transcurre en Rusia Obviamente En realidad Él era Época de la Guerra Fría Exacto Él era un espía Que estaba en Lisboa O sea que el principio Y el final de la película Se desarrolla En mi querida ciudad de Lisboa Y bueno Tiene una banda sonora Realmente belleza Y la película Bueno Todas estas cuestiones De espías De idas y vueltas Y Michelle Pfeiffer Que hace de rusa Cuando estaba buena Y tiene toda la cara Y tiene toda la cara De rusa Y él hace Pero no habla ruso Que es lo que se está quejando Acá Tabara Y él toca el clarinete Es que es Woody Allen Perdón Tabara Voy a decir algo más Que es una queja constructiva A lo que usted aportó Tenemos el problemita Acá en Argentina De esto Recuerda la AFCA Y los medios de comunicación Acá tuvieron que traducir todo Y tenemos esa Esa maldita costumbre De que los franceses Hablan en sí aquí Pero puta madre Que hablen español Y que digan que en francés Y más fácil Debe ser bastante jodido Para un ruso Cuando usted Es verdad Yo me imagino a los franceses Quejándose lo mismo Los rusos lo mismo Y a un argentino Quejándose lo mismo Sería una traducción Me imagino Muy bien Vale recordar Que no vayamos a Rusia A preguntar por Iván Grau Gracias Tabara Nota mental Bien Bien Tips ¿De dónde empieza El viajero promedio Su paseo Por la capital de Rusia Por la Plaza Roja? Muy bien Porque es el lugar Más emblemático En cuanto a Lo que es monumento Y a lo que representa De todo Moscú Seguramente Cuando yo digo Plaza Roja Lo primero que se les viene A la mente Es una iglesia Muy colorida Chiquita Con cúpulas acebolladas Díganme si se lo imaginaron Claro Obvio Sí San Basilio ¿Estamos todos mirando El mismo canal? No, no Perfecto ¿Cómo? Dulio no sé cómo hace Porque está mirando El teléfono y contesta Escucha Es una cosa de loco Es increíble Porque es el hombre orquesta Es verdad Es verdad No sabemos qué hace Con el Siga, siga Bien La Plaza Roja Está ubicada En el centro de la ciudad Entre el Kremlin Y el barrio más antiguo De la ciudad Que se llama Kitai Gorak Que Kitai Gorak Literal En la traducción Es la ciudad china No porque tuviera chino Sino porque fue La primera parte De la ciudad Donde había comercio Y es interesante El origen De la Plaza Roja Si bien muchos De los edificios Que se encuentran ahí Por ejemplo El Kremlin En sus paredes Son de un color rojizo La gente piensa Que de ahí viene el nombre Y en realidad Viene de otra palabra Rojo Cuando es femenino En el caso de plaza Es Una palabra muy similar A la palabra Bella También es femenino Entonces La plaza Por su belleza Hace muchos años Empezó a ser llamada Trasivaya Que significa bella Hermosa Y después quedó Trasnaya Que es roja Y la realidad Es que todo el mundo La conoce Como Plaza Roja En la actualidad Y tiene unas dimensiones Imponentes Se trata de una plaza Gigante Cosa que Se me cayó el teléfono Ay por Dios Si se escuchó Si Le pedí un mano Me emocioné Yo hablo con las manos Y no sé a quién Porque estoy mirando la pared Y me emocioné Y hice un gesto Grandido puente Y voló el teléfono Es así de grande Se escucha que Se alejó la voz Bien Claro No fue un efecto especial Soy torpe Muy bien Bueno Entonces Les contaba Que es un lugar Muy famoso Y que es muy grande Y que cuando uno va En la temporada De invierno Sobre todo Para las vacaciones De Navidad Y Año Nuevo Parece más pequeño Porque tiene una isla De patinaje Sobre hielo Qué bárbaro Ah eso Perdón ¿Y en el verano Se descongela Y queda un lago Eso? No, no Nada Nada Se lo coloca Especialmente Durante el invierno En la plaza Porque es muy linda La vista Los edificios A su alrededor Están iluminados Y entonces La gente patina Yo personalmente Nunca pude hacerlo Porque siempre había Muchísima fila En vacaciones de invierno Ese fue un error Mío de principiante Uno de los primeros Viajes a Moscú Decidí a última hora Dónde tomar Lo que ellos llaman Vacaciones de Año Nuevo No quedaban pasajes Para ningún lado En Europa Y yo bueno Me voy a Moscú Todos los rusos Que pueden hacerlo Se van a Moscú Durante esas vacaciones Es como la Mar del Plata De Rusia Claro Es como ir a Mar del Plata La segunda quincena de Enero Hay que tratar de evitarlo Por una cuestión De que hay muchas filas Justamente ellos Tienen vacaciones largas Tienen Hay una serie de días No solo a mí Se me caen las cosas Ahora acaba de venir Un ruido de mi cocina Que está el mismísimo diablo Ahí adentro Porque no sé qué fue Se escuchó un ruido Hablamos de que La Plaza Roja es imponente ¿Tenés idea Más o menos De las dimensiones? No ¿Y cuánto le podés meter? ¿Qué sé yo? ¿500 metros? No, no, no Tampoco es enorme O sea, no es ni la plaza De San Pedro Ni Tiananmen Ahora no me acuerdo Las dimensiones Pero después me fijo En mi libro De geografía turística Y se los debo Para la próxima Bien, bien Bueno, pero para más o menos Tenía una idea Que son dos cuadras de largo O tres cuadras Un poco Y para mí un poco más No sé si no son 250 metros de largo Bien, perfecto Además Lo que le hace más imponente Es que no hay muchos edificios Altos alrededor Porque se ve De un lado El mercado Ahora vamos a aclarar Boom Del lado izquierdo Está Lo que es la muralla Del Kremlin Y en el medio De todo esto Está el mausoleo De Lenin ¿Todo esto está Al mismo lugar? Porque es enorme Sí Y detrás del Kremlin Es donde El Kremlin Viene a estar La fortaleza Y la gente Cuando uno dice Kremlin Siempre piensa En el de Moscú Hay muchísimas ciudades Rusas que tienen Kremlin Porque Kremlin Es fortaleza Y bueno Detrás del Kremlin Encuentran las mejores joyas Los mejores edificios Las iglesias Mejor conservadas Así que es una Realmente un lugar Que no se puede dejar De visitar Así como una persona Que tiene Un día en Moscú O no sé Seis horas Tanto como el que tiene Siete días enteros Todos van a empezar Seguramente el paseo Por la Plaza Roja Acá Buscamos la información 75.000 metros cuadrados Tiene la Plaza Roja Exacto Específico Así 500 metros de largo Por 70 de ancho Ah Pensé que no era tan Ah Porque están considerando Claro Porque en el medio Hay un museo Y se ve que Como Digamos Estén en medio De la plaza Pero las dos calles Continúan hacia sus lados Consideran que Llega de un lado al otro Entonces sí Guau Increíble Son 500 metros Son 5 cuadras Por 70 Es una cuadra de ancho Por 5 de largo Es una bestialidad Una bestialidad Y algo interesante La pauta en la cabeza No da el horizonte Para verlo Claro Cuando uno Piensa en la Plaza Roja Hay que pensar Que fue un mercado De la ciudad Ajá Se ejecutó gente ahí Fue Y es hasta la actualidad El sitio Para los desfiles Del ejército En una época El soviético Hoy en día El de la Federación Rusa Y además Un lugar de manifestaciones Políticas También Hay a veces Recitales Que son masivos Es decir Que es una plaza Digamos que Polifuncional Bien Respecto a la iglesia Esa que se imaginaron Apenas empecé A hablar San Basilio ¿No? Exactamente Se llama En realidad Es una catedral Es la de San Basilio Y está en uno De los extremos De la Plaza Roja Y es como La foto La foto típica En realidad Lo que ocurre Es porque La mandaron a construir En la época Fue una idea De Iván el Terrible Y hay una película Muy famosa Que se pasa Todos los años Nuevos En Rusia Se pasan La misma serie De películas En el mismo horario Y lo mira Todo el mundo Y hay una De esas películas En las que Iván el Terrible Junto con otros protagonistas Viajan en el tiempo Y una vez Yo la estaba mirando Y alguien me dice Se robaron la idea De volver al futuro No Muchas de estas películas Que después fueron hitos En Hollywood Son anteriores Así que tal vez Todos planearon lo mismo O tal vez Alguien les robó La idea A los soviéticos Tal cual Tal cual Al revés Nunca lo sabremos Pero bueno La mandó a construir Para celebrar La toma de Kazan Estoy hablando Del año 1552 Siglo XVI Una locura Una locura ¿Qué pasa? Es muy imponente Por fuera Por dentro No lo es tanto A menos que uno Vaya con un guía ¿Por qué? Porque al tener 500 años de historia Y aparte le pasó de todo A esta pobre catedral Hay partes Que están venidas a menos Que no han sido Terminadas De restaurar Entonces cuando Yo he visto pasajeros Que no iban con una guía Empresa O con un guía de turismo Que los acompañara Y entraban y salían En 5 minutos Y la verdad Que es para detenerse Hay audiovía Que se puede alquilar Por algunos rublos Vale la pena Es tan hermosa Es tan hermosa Y quedó tan impresionado El zar Que cuenta la leyenda Que mandó a sacarle Los ojos Al arquitecto Que la diseñó Ah sí, claro Qué varo Impresionante Impresionante No sabemos también Si es verdad Pero los guías Lo cuentan Pero creámosle Porque si era Iván El Terrible Es muy probable Sí Y tiene 9 capillas Que están repletas De íconos Que son tablones Pintados Y tallados Porque en la iglesia Ortodoxa rusa Ellos no representan Con imágenes Como nosotros Imágenes de vestir Por ejemplo Son íconos Claro ¿Cuál es la diferencia Entre un ícono Y lo que nosotros Tenemos como representación? Imaginate Es una pintura Es un tablón pintado No es algo Que tenga un relieve No hay una escultura De ningún tipo Exacto Entendido Bien Más allá del tema De la religión Es una joya Que vale la pena A visitar Igual que el mausoleo De Lenin El que tenga La oportunidad De hacerlo ¿Estuvo en el mausoleo? Yo estuve Creo que en mi cuarto Vía hace los primeros tres Siempre Lenin no estaba No estaba disponible No me quise atender Fue complicado Siempre que Digamos Haya algún tipo De transmisión internacional O algo por el estilo Viste cuando ponen A los A estos Enviados especiales Live from Moscou Russia Y ven atrás Una casita chiquita Y una fila De gente Haciendo cola Esos están haciendo cola Para entrar al mausoleo De Lenin ¿No es cierto? Ahí está el camarada Vladimir Sí, es verdad Es uno de los Monumentos más importantes De la Plaza Roja Está justo al lado De la muralla Del Kremlin Y tiene una forma piramidal Perfecto Con varios escalones Escúcheme Vamos a hacer una pequeña Tanda ahora Porque me parece Que lo que viene Es bastante jugoso Bien Y quiero hacer la tanda ahora Para que nos cuente Digamos Qué es lo que se ve Ahí adentro Y más que nada La experiencia personal También de haber estado ahí Perfecto Y cómo se le cayó Las lágrimas Seguramente cuando lo vio Lenin ¿Está bien? Gracias Me encantó que dijiste Algo jugoso No sé si está a punto Ya Lenin No jugoso Pero bueno Vamos con una pequeña Tanda Enseguida Seguimos con Tabara Para todos aquellos amores Que Que fueron obligados A ser separados Esta canción es para ti Dime cómo le explico A mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo guardé Para desprenderme De este frenesí Esta locura Que siento por ti Con esta química Que haces en mí Y ya no puedo Girl Ya no puedo Girl Nena discúlpame Si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor Cuando es real Se vuelve Vuelve Pero cómo olvidar Tu pie Y cómo olvidarte Mujer Ya no puedo Girl Ya no puedo Girl Baby no Baby no Rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Así como te gusta baby Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Baila Tabara Baila Tabara Baila Tabara Claro Normalmente acá tenemos otra cortina Pero bien Nos están sorprendiendo Entre el operador Y el productor Pero bien La verdad Yo decí que Un caballero no tiene memoria Ahí volvió Ahí volvió la música Yo tengo que leer un chat interno Que recién Tengo acá con No, no, no Con Tabara Me insultó Sí Eso fue la semana pasada No, ahora ¡Otra vez! Hace minutos Me acaba de insultar Tabara Usted es una persona Que por chat Es muy difícil Por lo que se ve Este Es complicado Y porque lo insulta siempre Pobre Julio No, no, no Más por chat ¿Cómo? Es difícil en general Ah, bien, bien Es en la vida misma Pero me usó una palabra Y aparte con muchas ¡Oh! ¡Boludo! Pero suave Boludo es linda Bueno, pero la verdad que El boludo es lo más argentino Que tenemos Más que el dulce de leche Más que el colectivo Bueno, Tabara Estábamos en la Plaza Roja Estábamos haciendo la fila Como decía Julio Para entrar a ver A ver al camarada A Lenin Este Y cuentes Ese momento Me imagino Se habrá estado Un buen rato Esperando para entrar Porque no debe ser Algo fácil De poder ocurrir Depende mucho Del tema de la época Del año y demás Las veces que fui Para esas fiestas De navidad Son posibles Había muchísima gente Que se ofreía Ver perros En invierno 20 bajo cero En nieve Te entra la nieve En los ojos Te retirás Como que no Siempre decía Voy a volver Voy a volver Y la última vez que fui De hecho Fue Ah, claro Fue en enero Y entonces ya había Menos gente Y no hice tantas Hacía a primerísima Hora de la mañana Cuando abrían Hay una cosa En mi imaginación Ya me había pasado Esto con Ho Chi Minh Y me había pasado Con Mao Que yo tenía La expectativa De que uno se quedaba Apreciando Y admirando Y meditando Y te rajan Ah, no No podés estar Ahí en media hora Claro, pasás caminando Pasás caminando Y te dicen A qué ritmo caminar Y a qué ritmo pescañar Y o sea Así Como si estuvieras marchando Porque ahí adentro Sigue el comunismo El comunismo de Lenin Se hacen las cosas Como se harían En esa época Pero por qué Por qué pensás Que es eso O tiene una explicación Certera, Laura Yo no sé Si es por cuestiones De seguridad Por ejemplo No se pueden tomar Fotografías En ninguno de estos tres Que yo mencioné O por cuestiones técnicas De que no pueden Mantener el cuerpo ¿Qué onda? O por una Cuestión de agilidad Y además Para controlar El tema Del tiempo Que pasa A la gente Ahí yo Tuve mucha suerte Ese día Que no había fila Pero muchas veces La hay Entonces Si todo el mundo Se queda ahí mirando Claro, no pasa nada ¿Qué pasa con los demás? Hay mil personas Esperando a la puerta Entonces se hacen circular Vos entras por un lado Lo ves Durante unos segundos Y te vas Y también uno Tiene que estar Cerco Las primeras dos veces Que yo fue a Moscú Estaban trabajando En el cuerpo Porque Digamos Tiene todo el mantenimiento Así que hay varios meses Al año Que no está disponible Sí, es verdad Contanos Lo Digamos Adentro del mausoleo Lo único que hay para ver Es el cuerpo de Lenin Nada más O hay tipo Como si fuese Una sala contigua Con otro tipo De material Expuesto No No Es bastante sencillo Uno ingresa Con una cierta De pasillo Hasta la cámara Que está bastante fría Se lo rodea Caminando Y se sale Bien O sea Una sencillez bárbara Como un mausoleo Para ver el cadáver De Lenin Nada más Sí ¿Y qué tenés? Digamos que Algunos rusos Perdón No, no, no Continúe después Le pregunto Porque si no Vamos a quedar todos Entre cortos No, a algunos rusos Me parece bastante bizarro Que alguien no ruso Tenga ganas De ir Y hacer la fila Para ver eso Algunos hasta Descreen Te dicen Bueno, ¿qué sabés Quién es Lenin? Justo pensé lo mismo Porque no es un muñeco de cera ¿No? Porque ¿Quién puede Certificar que es Lenin? No sé Pero se ve muy parecido Bien El muñeco de cera O Lenin Lo que sea Se ve muy parecido Y la imagen Cuando uno se acerca Ya no es un cadáver Es algo que está armado Me imagino Igual no produce ¿No produce una sensación Chocante ver algo así? No, para nada Bueno, yo igual Seguía de turismo Y todos los días Venía al cementerio De La Recoleta Pero no ve a los muertos En La Recoleta Ve las esculturas Pero los cajones Que están a la altura De la vista Todos los días Pero son cajones No me impresiona Para nada Pero Es distinto Como algo histórico Sabía lo que iba a ver Porque había leído Entonces ya me imaginaba Bueno, perdón Si quiere ver algo Más impresionante Le invitamos al cementerio De San Martín Ese sí, bastante heavy Pero no, no Este jodido Este No, pero bueno Igual Como digo Usted no está viendo Un cadáver No está viendo Un cadáver En el cementerio De La Recoleta Sino cajones Como máximo Tiene un estupor Pero bueno Fuera de que usted Sea una persona Que va muchas veces A un cementerio Como guía turística Y ya lo tiene Como visto algo normal Me imagino Que el resto de la gente Tal vez Cuando pase por adentro Por adelante de Lenin Le ocasione algo Capaz que es chocante O capaz que es todo lo contrario Yo digo Capaz que es chocante Y todo el mundo pasa Con una naturalidad Lo ve y se va A mí me pareció Que la gente Se lo tomó bastante De forma bastante natural Algunos no se estaban conmigo Pero qué sé yo ¿Y cuánto ¿Cuánto tiempo Estuviste vos Haciendo la fila? No Habría estado 10-15 minutos Ah bueno Por eso 15 minutos Antes de que abriera Y vos decís que Se abriera a las 10 de la mañana Se llegue a las 9 y media ¿Vos decís que Hay muchos rusos Inclusive visitando La tumba Ahí El mausoleo? Hay tantos rusos Como extranjeros Sí ¿Pero qué será? ¿Tal vez somos comidas? Pero gente del interior Claro Gente del interior del país Como que fueron a pasear a Rusia ¿Tenemos comunicación? No se nos cortó ¿Qué pasó? Por supuesto que tenemos comunicación No Pensé que se había cortado Digo Claro Mucha gente que va de visita A Moscú Y tiene que conocer eso No puede irse sin conocer eso Me imagino Es como Una persona al interior de Argentina Que venga a la capital Y quiera conocer El cementerio de la Recoleta ¿No? Claro Bueno ¿Qué? ¿Y esto? Sí Sí No Escuchame Ah sí Una cosa más ¿Qué onda? Cuando entras ¿Se siente realmente el frío De ahí De que lo están manteniendo? ¿Qué es eso? Como si fuese Una especie de heladera ¿No? Se siente un poco más fresco De todas maneras Está abierto Pocas horas al día Justamente para preservar El cuerpo No hay demasiados detalles Hay más bien teorías Acerca de cómo está conservado Y demás Claro No se sabe No se sabe Es verdad que hay muchos documentales Pero no se especifica Es verdad Sobre la teoría Sobre el sistema de mantenimiento Hay mucha Mucha Una cuestión de complot También Viste Hay un tema De que se dejó estar Y hay mucha historia Sobre el cuerpo de Lenin Bueno Este bloque Lo oficio Paladini Continuamos con la próxima pregunta No escúcheme Estoy viendo una toma aérea De toda la zona Digamos De la plaza Impresionante Lo que es el Kremlin Hablamos del Kremlin Porque la gente Uno dice Kremlin Y piensa O en la era soviética O en Putin Y en realidad Es muy anterior Es de la época De los Ares Claro Y antes de los Ares Incluso De los pueblos eslavos Impresionante Ahí se puede decir Que están los orígenes La tradición Ciudadela Amurallada Bien Es decir Que lo que es Los edificios importantes El poder ejecutivo ruso Están detrás De esas murallas Es como si fuese Un centro cívico Bueno Pero Esperá ¿Por qué te reís? Vos te pensás El centro cívico Dice no ver qué manado No sé Sonó como Pero el centro cívico No Pero el centro cívico Usted está pensando En el reloj Allá en Bariloche No Yo le estoy diciendo El centro cívico Digamos Con lo objetivo El centro cívico Es el lugar A donde se reúnen El espacio físico A donde se Están reunidas Todas las 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 Edificios Estatales Que en su momento Funcionaría Todo un centro cívico Hoy está desarmado Los edificios estatales Estamos hablando Del gobierno Porque en Rusia Todo era estatal ¿No es cierto? Claro En realidad Ahí estuvieron Los cuarteles Del régimen soviético Antes En los palacios De los pares Y hoy está El palacio Del presidente Bien La residencia oficial Ese no se visita Y no Obvio Si se pueden visitar Te jardines Las tres catedrales Y las dos iglesias Toma por lo menos Mediodía Y además Hay una armería Que es uno de los Museos más Importantes del país Que bárbaro Impresionante ¿Y cómo se da De un lado al otro? No Les puedo explicar Lo que es la aventura De cruzar la calle Por Moscú Yo la primera vez ¿Por qué? Había hecho la tarea media No había terminado De leer mi vida española De Moscú Entonces Cuando salgo de hostel Y quiero llegar Al frente Y lo veía Y no entendía Cómo testar la calle No había teatones Era tipo Los Ángeles Autos 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 Y no había teatones Dije ¿Qué estoy haciendo acá? Hasta que me cansé De esperar Hacía un frío de locos Y me tiré Corrí Bueno Después descubrí Que así no se cruza La calle En Moscú Sino que para no interrumpir El tránsito De los autos Y además Por el tema De la temperatura Está lleno de Puentes Y sobre todo Caminos Por debajo Como si fueran Entradas al sub Dice que en muchos casos Lo son también Y son unos pasadizos Para atravesar la calle De un lado al otro Ah, mirá Qué bien, eh Interesante Hay que tener en cuenta El tamaño del Kremlin Porque a veces El turista Toma el mapa O el plano De la ciudad Se ficha Dónde está el hotel Y se busca Alguna estación Por esa razón La realidad es que El metro de Moscú Decíamos el otro día Que es enorme Y hay Tres millones de estaciones Que te dejan cerca Del Kremlin Y como es un metro Un poco complicado Y va a seguir Siéndolo Hasta La llegada del mundial El año que viene Lo mejor es evitar Combinar cuatro líneas Porque podés Tomarte una línea Y salís Y cruzás la calle Y cambiás Tiene en el metro 12 líneas Y 206 estaciones Al día de hoy Qué bárbaro Gigante Imagínense Los nombres Están en ruso Ahora por el mundial Los van a traducir Y las líneas Tienen En realidad No tienen nombres Sino que son colores Y hay algunas líneas Una vez Justamente Me perdí En mis viajes Locos Porque La estación Se llamaba lo mismo Imagínense No sé Acá en la 9 de julio Y del lado En la 9 de julio Y del otro lado Pellegrini Y del otro lado Diagonal norte Bueno La estación Se llamaba igual En las tres líneas Una era la Marrón La otra Azul oscuro Y la otra Azul claro Y el azul oscuro Había cerrado Y yo quería salir Por azul claro Que tenía el mismo nombre Y no hablaba ruso Qué quidado Por Dios Estuve una hora Tratando de salir Entre el metro Caminar La policía Que te ayuda Entonces Lo que se queda Hacer a pie Que se haga a pie Sobre todo El que no lee El alfabeto cirílico Si te vas a tomar El metro Por una sola estación Caminar Ahora Si querés visitar El metro Porque es una joya Entonces sí Qué bárbaro Ese alfabeto Tan Han escuchado hablar Más allá del tema De su tamaño Y que yo les contaba El otro día Que siempre está muy ocupado ¿Sabes algo Del metro de Moscú? ¿Qué es lo que lo hace famoso? Yo lo que recuerdo Del metro de Moscú Es que eran como Es como si fuese No es que es un palacio Pero sí como que Tiene esos techos gigantes Con toda Como si fuese Con esculturas Una cosa que Sí Es todo como si fuese Dorado ¿No? No sé Se me ocurre eso Se lo llama A las estaciones De metro y de tren Los palacios Van más allá Dicen el palacio De los pobres No sé ni tanto Justamente El metro Creo que tiene 86 años El de Moscú Y son joyas De arquitectura Y decoración Muchas de sus estaciones Sobre todo Las de las líneas Que fueron construidas En los primeros años Durante la guerra fría Algunas de ellas Es muy interesante Hay tours Que te llevan A las mejores estaciones Y hay gente que dice Ay vale la pena Apagarlo La realidad es que Es tan complejo El sistema de combinaciones Que vale la pena Que está bueno A veces tomar el tour Y que un día Te lleven de un lado A otro Porque es algo Que toma tres horas Ver ir de un lado Para el otro Viendo las mejores estaciones Impresionante Tabara Escúcheme Este Y nos va a tomar Pero realmente Muchos programas Hablar de Rusia Y nosotros No tenemos absolutamente Ningún problema En seguir escuchándola Bueno Seguiremos en otro capítulo Seguiremos en otro capítulo Claro que sí Me va a putear ahora Pero ahora Escúcheme Después Ahora La mensajeo por privado No hay problema Este Nada Sí Impresionante Impresionante En realidad Nos quedaron como cinco preguntas De lo que auspiciamos Así que tenemos que volver A comunicarnos la próxima semana Tal cual Vamos con la tanda Enseguida regresamos Nos queda un rato más De la fórmula Espacio publicitario Metalúrgica Ballesterre Distribuidores mayoristas De productos de bronce Trefilado y fundido Flexibles mallados Y termocuplas Más de 30 años De trayectoria Visite nuestro sitio web www.metalúrgicaballesterre.com Clínica de cirugía plástica Dobrito Damana En el corazón De Villa de Boto Frente a la Plaza Arenales Con más de 30 años De trayectoria Avalada por el Ministerio de Salud Excelencia profesional Y vanguardia tecnológica En tratamientos estéticos Invasivos Y no invasivos Con un equipo de profesionales En constante actualización Para mayor información Llámenos al 4-504-0808 O al 4-504-4764 O visite nuestro sitio web www.dobritodamana.com CG Distribuciones Distribución de productos Para ferreterías y sanitarios En todo el país Visite nuestro sitio web www.cgdistribuciones.com.ar AS Refractarios Líderes en materiales refractarios Y aislantes En todas sus formas Amplia variedad de productos Comuníquese con nosotros Al teléfono 4790-6988 O al fax 4794-1728 Visite nuestro sitio web www.asrefractarios.com.ar Paso Materiales eléctricos Amplia variedad de productos eléctricos Atención personalizada Y el mejor precio Lo esperamos En Ruta 8 3989 Esquina Rivero Villa Ballester Teléfono fax 4847-9533 PlastiRabit Líder en conductores de flujos Tecnología de vanguardia Visite nuestro sitio web www.plastiRabit.com.ar PlastiRabit Líder en conductores de flujos Fin de espacio publicitario Bueno, la tenemos para que haga la despedida correspondiente Porque no la queremos amordazar realmente Tres cortes en un bloque le metimos a Tabara Perdón Tabara, mil disculpas No pasa nada No pasa nada Qué lindo que se te escucha ¿No se escucha más directo ahí? Se escucha mucho mejor, sí Me da igual Yo escucho perfecto No, no hay problema Ah, bueno, bueno, bueno Bueno Lo que les decía antes Que se cortara la comunicación Hoy hablamos de cosas típicas De Moscú Podemos en otra oportunidad Hablar de cosas que Muchos extranjeros No tienen la chance de ver Curiosidades Bien Bueno Me gusta eso Las datas ocultas de los lugares Yo tengo una pregunta más Pero así como muy rápida Y te pido que sea también rápida La respuesta, Laura Pero, digamos, viste que Sin repetir y sin soplar No, estás a cuestión del idioma Más allá del idioma Lo que es la seguridad ¿Te sentís segura paseando, por ejemplo Por la Plaza Roja en Moscú? Totalmente Moscú es una ciudad Te diría que casi más segura Que en muchas de las grandes capitales europeas Mirá vos Buen detalle eso para tener en cuenta Yo, por ejemplo, en París me sentí muy inseguro ¿Sabés que me sentí inseguro en París? Y eso que todavía no estaban poniendo bombitas Por supuesto Antes de los ataques Sí, en el 2013 No, pero incluso antes de los ataques París, Barcelona, Londres Hay ciudades que están llenas de turistas Y siempre llenas de gente Y en las que uno no se siente de la misma forma Yo en Moscú, la verdad, me siento sumamente segura Mirá, mirá Bueno, y ahora, por ejemplo Haciendo una escala Me sentí más seguro en Nueva York que en París O sea, en Nueva York me sentí más seguro Que en París ¿Se entiende? En París, no sé Sentí como una cosa desolada por momentos Ah, mirá Una sensación que no viví en Lisboa Por ejemplo En Lisboa también me sentí Obviamente súper cómodo También que me siento como en casa, ¿no? Pero Claro Pero Pero sí, me dio esa sensación Ya lo dijo ACDC I view safe in New York City Hay un tema que es Yo me siento seguro en Nueva York Tal cual Así que bueno, nada Le quería preguntar eso Porque si alguien nos está escuchando Y no se decide emprender el viaje Bueno, esto puede ser un empujón Totalmente Mientras no pregunten por Iván Drago Van a estar bien, ¿no? Sí, tal cual Muy bien Bueno Muy buen fin de semana, Laura Gracias Igualmente para todos ustedes ¿Tiene pachanga hoy? Ahí viene la pregunta personal Esto no va a bloque turismo No, no, le pregunto si tiene salida Hoy algo ¿Tiene el recorrido nocturno La cementería de la recoleta? El recorrido nocturno ¿No tiene hoy, no? Only night No, no, hoy no ¿Y mañana? No No El de mañana salió dudoso Bueno El tiempo es tirano Muy bien, muy bien Muy bien, mirá Buen fin de semana, ¿eh? Pásala linda Gracias Abríguese, ¿eh? Miren que hace frío Sí Un besito, chicos Chao Chao, Tabara Muchas gracias Muy bien, ahora sí, ¿eh? Bueno, pasaba Tabara Por el mundo Aquí en nuestro bloque de turismo Que cada vez Este Este Le metemos más Más fichas, ¿eh? Me gusta, me gusta Bueno, nos quedó Para la semana que viene Hablar de De esos lugares O de esas cosas ocultas Que el resto Este De los turistas Capaz que no No tienen la oportunidad de conocer Para Para el próximo viernes Bueno ¿Qué tenemos? Música Music Muy bien Vamos con ACDC El tema que yo pedí No, ah, bueno, perdón Gracias Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, abajo de la mesa metemos la frópera. Nadie la va a ver. No hay problema. No hay problema. Va a saber cómo volvemos con la vida. Bueno, señores. Se nos terminó el programa. Se nos terminó el programa, ¿eh? O sea, sabe que el fin de semana va a estar fresquito, nublado. Nada más que nublado. Lo veo muy contento a Jorge Carranza con la vuelta de la presentación de Más a un escenario. Muy bien. Llevó 10.000 personas, ¿eh? Con pariente y todo. Muy bien. Bien. ¿Usted estuvo ahí, Jorge Carranza, en la presentación? Esto fue en el Arena... ¿Pilar Arena es? Direct TV. Direct TV Arena. Sí, Direct TV Arena. Sí, perdón. Bueno, Pilar, no me equivoco. Soy un hombre. Soy un hombre común. Como vos, como yo. All the night. Alica. ¿Desapareció, Alica? Está en los negocios, en el business nuevamente. Está volviendo a fundir empresas y entrar a convocatorios para volver a sacar... Están en cada uno de los negocios que quieren. ¿Y cómo puede? Y cómo puede. Esa es una muy buena forma, lo he visto. Mirá, mejor que seas el pelotudo. Yo le estoy hablando y seas el boludo. ¿Cómo lo veo a Massa con Stolviser? ¿Le gusta Stolviser? No. Yo no entiendo cómo se juntaron. Este, pero... No, no digo si le gusta físicamente. Digo si le gusta Stolviser como... ¿Es el cambio? Stolviser no, no. No era para Massa. Para mí. ¿Sabés a qué me suena Stolviser? A lo que fue Carrió para cualquier grupo político. Es la disolución y la escapada, ¿viste? ¿Te acordás el Ari que se fue, Carrió? ¿Te acordás? Cuando fue el Ari que se estuvo... Eso es, para mí, Stolviser va a ser. Va a ser la futura Carrió. Denuncia, denuncia y se va, ¿viste? Bueno, señores. Muy buen fin de semana para todos. Igualmente a ustedes. Le mandamos un saludo muy grande a Ylen, que hoy nos ha acompañado. Sigue en la fundación Favaloro porque está muy emocionada. Yo me escapo los próximos dos fines de semana. Viene Elen y esto va bien. Lo tenemos porque yo solo... Y bueno, un saludo a toda mi familia y mis seres queridos desde ya. Y bueno, también a todos los oyentes. Muy bien, ¿eh? Hijo de puta. Sí. Y también a su familia, obviamente, ¿no? Por supuesto, a mi familia. Mi viejo, perdón, voy a decir, ya no vamos. Mi viejo y mi vieja se fueron a un festival solidario en el Chaco Salteño. Llevaron un camión lleno de donaciones. Muy bien, muy bien. El tema que se suspendió el festival porque llueve, está todo embarrado. La gente no sabe para dónde rasgar. No hay problema, nos vamos antes. Y no se pueden comunicar. Eso es todo lo bueno. Mi mamá no me está llamando para romper la esterlipa. Muy bien. Señores, muy buen fin de... Nos encontramos el próximo viernes. Muchas gracias, Gastón. Muchas gracias, Pablo. Y Jorge Carranza, nuestro director. Un abrazo enorme. Chau, chau. En 1927 en Bruselas, los mejores físicos del mundo como William Lawrence, Marie Curie, Albert Einstein, Werner Heisenberg, discutieron y construyeron una nueva manera de entender el mundo. Encontraron una fórmula renovada compuesta por una mezcla de elementos tales como bromo y humor, Estroncio de Información.